Hemos hecho acciones en conjunto para prevenir el deterioro de la excedra y sobre todo de la columna, que es la que está protegida por el INAH. El INAH hace dos meses, en conjunto con obras públicas, hicieron un compuesto, una pasta, que la esparcieron, la aplanaron en toda la excedra, en las gradas, en la columna misma, y esa pasta tiene la función de evitar que penetre más, que penetre mucho el spray que utilizan las manifestantes. Yo creo que eso nos está ayudando mucho porque afortunadamente fue mínimo el deterioro, o las pintas que hicieron ayer y entre la noche y ahorita en la mañana ya estamos casi por concluir la limpieza. Y creo que funcionó en gran medida esa pasta que se puso, esa pasta de manera preventiva. Así que hasta donde tengo información, únicamente en las gradas y en el piso mismo del excedra, aproximadamente unas 10 pintas que son en las que estamos ahorita trabajando. La parte esta de arriba que permanece pintada desde marzo, ¿se va a restaurar o así se va a dejar ya? Por lo pronto así se va a quedar, el INAH es quien nos impidió que le buscáramos otra manera de limpiarlo porque está protegido y que ellos con sus procedimientos y sus evaluaciones han determinado que no entremos a tratar de limpiar para no dañarlo. Entonces en la medida en que el INAH encuentre un método que ellos mismos aprueben, en este tiempo se va a quedar como está. Aquí yo nada más cumpliendo con mi trabajo, yo si lo puedo limpiar y no hay un inconveniente como en el caso de la columna, pues yo entro y limpio. Como cualquier otro espacio público que hay, las calles, las avenidas, las esplanadas, nosotros entramos y limpiamos. Creemos que hay una libertad de marchas y nosotros no vamos a meternos a opinar sobre ese asunto más que respetamos ese derecho y si en ese inter hay algún prejuicio, algún perjuicio para la estructura urbana, pues nosotros limpiamos lo que se pueda limpiar.